Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos, manos enamoramos A que haya amor Hombre, no te quiero Viste amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día ese sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Mi niña bonita, mi niña bonita Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos, manos enamoramos A que haya amor A que haya amor A que haya amor, amor A que haya amor, amor A que haya, 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 haya amor Música Música